Bueno, este proceso se dio bajo la tranquilidad y transparencia, sobre todo en base a un pacto de civilidad que ambos candidatos firmaron con anticipación. Esto es el resultado precisamente de la armonía y de la civilidad de los candidatos. Esto en unidad del gremio, para poder nosotros atacar la problemática que enfrentamos. Fue limpia la selección, ¿no? Muy limpia y muy transparente. ¿Cómo ve la presencia aquí del presidente estatal de la ganadera, del subsecretario también de ganadería? Excelentes personas, excelentes dirigentes, preocupados por el sector y haciendo las gestiones pertinentes para que al sector ganadero nos vaya bien. Bueno, pues es la voz de aquí de la asociación ganadera local de Rosario, donde hace unos momentos se acaba de elegir la nueva directiva, nombre y cargo. José Alfredo Sainz Dispuro, presidente de la asociación ganadera de Julieta. Información en Rosario, Sinaloa.